Acá estamos compartiendo en la despedida de la revista La Tejuela, en la comuna de Guadalhue. Ha sido una alegría poder tener esta revista en la comuna y también conocer a su autora, quien ha dejado mucha enseñanza, mucho trabajo de mucha calidad acá. Ojalá le solicitamos que pudiera seguir haciendo nuevas ediciones para que podamos aprovecharla también promocionar los productos y el comercio local. Y también la vamos a extrañar mucho en toda la municipalidad, ya que prestó un muy buen servicio en todo lo que era la experiencia, en todo lo que era la información que entregaba y también todas las actualizaciones de la página. Así que muy contento de este lanzamiento de su libro, junto a la despedida de la revista La Tejuela. Dos joyas que quedan en la comuna para que al futuro también muchas más personas vayan pronunciando la historia tan importante de Guadalhue.